Música Estamos aquí porque va... Espérate, deja limpiar el lente Estamos aquí preparándonos para grabar Con mi baby De Hora de Aventura Hola, saluden chicas Hola Saluda Reina Hola Aquí está Dani, vimos Y allá Está Zane Ah, ma Me voy a poner las pestañas Me voy a poner las pestañas Te lo digo porque es muy probable Que tarde o temprano requiera de tu asistencia Porque estoy bien Mira que guapo Es mío No, es de Marshall Ay, madre Dani es rica guay Ya estamos listas para grabar qué Call me baby Ahí está Marta Zane Marshall Vimo Cake Fiona ¿Cómo te llamas? Reina helada ¿Cómo te llamas? Y el dulce príncipe Y aquí está Gaby también Ayudándonos a grabar Ayudándonos a grabar Yeah Qué rico This is crazy Ok Estoy muy emocionada Sí Vamos a grabar el primer playback, ¿no? Sí Este es el primer playback Estoy muy emocionada No que haya grabado con Dani y con Zayn Bueno, con Zayn No, pues ya que ha llegado Pues nadie ¿Pues nadie grabamos el de Alex? Ah, claro, claro Sí, 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 sí Yo sí había grabado también ¿En el de Alex? No, pero otras veces Dije que lo había grabado contigo ¿Con ella no? ¿En cuál? No mientas, Dani Saliste en... ¿Puro Snoopers? No Estos fotos al final ¡Ciebro! ¿Cómo estás? Hola Esta canción va para Kazumi Que me va a batrear Dulce príncipe Va para Kazumi, dulce príncipe Kazumi, eres tan dulce como dulce príncipe Ay Les digo que tome mucho café, chamacos No me vieron a haber dejado tomar O sea, me dolió el dedo una vez De estar jugando Llámame papi Ahí están ya sentos En general ¿Están listos? Suenan todos en lo que tienes, ¿no? Vivo, aguanto 3 y 4 Haz una combinación de ambos Y luego piste a una Muy bien, ya cadena Más pro Y luego piste a una 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 ¿Comieras un sándwich? No, no piste a dormir No piste a dormir ¿Qué onda? Qué guapo Sí, qué guapo Ay, yo soy miente Pensé que era para vos ¡Para dos! ¿Es verdad? Sí Sí Te voy a acostar con tu papá No, por favor Chale Chale No pasa nada A ver, no te muevas mucho, por favor Ok, ya te tengo Todo está bien No te vas a caer algo Con un pie Me tropiece Con un pie Estamos grabando Acción No mames Una está tomando de fotos Grabando Llámame A ver, di algo Hola, hace mucho calor, no usen pelucas No usen suéter ¿Cómo te sientes en tu primer día de grabación? Bien rockstar Eres muy... Uuuuh Uuuuh Oli Casi ¡Muy! 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 Te cambian Vamos a realizar tu ira El primero está en medio Toma Justo en medio Si me voy para adelante va a tener la iluminación Es mi número El que no está tan cerca Yo no salgo aquí Aquí están mis homies apoyándome Desde el principio hacia arriba Mira que quieres que haga Cántala pero exagera el movimiento Para que te siga Es que me hace partes pero no me lo hace completa Y como aquí estamos cerquita Además se me olvida, no sé, me entra el nervio Oigan, hola Llámame por favor ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lena tomando el control De la dirección Ahí Las cosas que hacemos en chocolate también ¡Meow! 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 ¡Miren una Miku! ¿Qué asumir eres tú? A ver, ¡vesense! ¡Son novios! ¡Ay, se tiene que meterse! ¡No estás jugándose! ¡Juega! Es que él le dijo ¡Bésense! ¡Son novios! ¡Son novios! A ver, ¡bésense! ¡Eso! ¡Mala suerte tiene! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¿Por qué? ¡Es lo que hay! ¡Esto es tu mala! Espérate! Ay... ¡Esto es para mí! Acción No van a... ¡Solo una cosa tienes que hacer! Acción No... ¡No la hagas reír! No la hagas reír Hazle con la otra mano Acción Pero hazle más Coqueto más Está grabando, ¿eh? Sí, eso te veo Acción Ay, qué bonito Ya, ¿es mucho rato o le sigo? No, ya está con la dos Una, dos, tres Ok, ya estamos grabando, ¿eh? Dale, dale, dale No, no alcancé Se te está yendo para adelante la orejita de aquel lado De hecho, toda la peluca se está moviendo para acá Ahí está O es el mechón, no sé No, es el corte, está bien la peluca Ah, ok O eso sí Sí, caracol en mi cabeza No, no sé ¿Dónde vamos? Al parque a grabar Yeah Parece que no tengo el cuello Maffi, voltea ¿Dónde vamos? Para allá ¡Wake up! ¡Wake up! Sí, acción Los piesitos Uy, ¿qué pedo? Con fuerza ¡No tengo! Es lo más que se puede, ¿ok? Sí Ay, qué cute La patita es que se ve bien cute Cuando la levanta El puto Tres, eso, cuatro Andale, así Muy bien, muy bien Así, así Voltea, tres Cuatro Y ahí va el puto ¿Listo? Levántame Sí No te rías Otra vez Una, dos Acción Esta toda llena de madrecitos por atrás Ay, se me se enfocó todo otra vez No No puede ser Qué guapo Con la pura madre de la marina La capa Ver Quédate así, quédate así, quédate así Paro, paro, paro Pero haz Este Ah, sí, güey, sí Súper sí, súper sí Lo voy a poner en cámara lenta y saben, guapo ¿Lista? Lo encuentro con el puro afro Acción Y por eso hizo su escalato Y se vuelve a meter al galón ¡Qué preciosa! Estás hermosa Acción ¡No puedo! Pero, ¿por qué estás coqueteando? ¿Por qué no? No le estás coqueteando porque no te está viendo No te está viendo, pues No le estás coqueteando, pero no está Ah, ok Es tan nerd Güey, muérdete el labio Bien tiktok ¡Ah, sí! Hazlo otra vez, hazlo otra vez Espera, déjate un poco Ya, ya, ya Hazlo, hazlo, hazlo Acción ¡Gracias! No! No! No, no! No, no! No! No me Cuenta ¡Gracias!